He creído que yo debía, en esta ocasión no lo hago casi nunca, leer este poema, que es mío, lo he escrito yo. Entonces, voy a ver, porque la letra es de Mahacheado pequeña, pero creo que voy a hacer su lectura. Se llama Morir matando. Odio podrido en alma de David, con cruel envidia asesinó a su hermano. Ahora es bomba o misil sin previo aviso, buscando muerte, cercenando vida. Huele a sangre caliente en la corceza de troncos desgajados y dispersos, y en las flores silvestres que perviven más allá de la tierra calcinada. Huele a muerte sepultra en los escombros, en el sabor del agua que se vierte de rotas cañerías, y en la luz tenebrosa del hombre y su exterminio. ¿Suena Dios? ¿O es jadeo del espíritu con que el mundo se asfixia en una lágrima? Muchas gracias. Gracias. Les voy a presentar a ustedes a una poetisa japonesa. Es una mujer que yo he conocido en varias veces y en distintos congresos internacionales. No pesara más de 40 kilos. Pequeñita. Parece un pajarito. Pero tiene una fuerza increíble. Y sobre todo, tiene algo importantísimo. Es tulpre, como la miel de la Sierra de Almigara, por decir algo de por aquí. Bueno, pues, esta japonesa, que ha ganado muchos premios en su país, inclusive uno muy importante en Canadá, el Antonio Vícaro Price, pues, nos ha escrito en la revista un poema que es un poema precioso. Y Shinji, nuestro poeta, nuestro pintor perote, porque aunque ha nacido en el Japón, y se considera tan perote que, como yo, que tampoco nacido aquí, nos va a leer en japonés ese poema. Y a continuación, Patricia Nieto nos va a leer la traducción en castellano. Por favor. 1日の終わり 1日の終わりに手を見よう 表、裏、両方見つめて感謝しましょう 寝るとき、それをどこに置くのか考えましょう 頬の下、胸の上、お腹の右を撫でてもいいでしょう ぬくもりを得てくつぐるびましょう 1日の終わりに足の裏に話しかけて 最も遠くにいて働き者 いつも暗くって窮屈な職場 でも不満だと言ったことがない 夜は10になって右、左 みんな寝たとき、楽しく起きましょう 足の裏 撮り直して それがInny at Catalの昼後 決まる人の 夕方法をお今まで 白戻し 努力して 楽しくない 30分 頬目の適さ Al final del día, observemos nuestras manos, palma y dorso, contemplemoslas y admiremoslas. Cuando dormimos, recordemos dónde las ponemos, bajo la mejilla o sobre nuestro pecho. Es agradable dar palmaditas sobre el estómago, sentirse caliente y relajado. Al final del día, hablemos a las plantas de los pies, la más distante y trabajadora de los trabajadores, siempre aprisionada en la oscuridad, pero sin quejarse. Liberadas por la noche, se mueven a derecha e izquierda. Cuando el resto de nosotros está dormido, nuestras plantas se divierten bailando. Bueno, pido excusa en nombre de mis 82 años. Y pido excusa porque he olvidado, no he olvidado circunstancialmente, al delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, mi buen amigo Manuel García, que está aquí presente entre nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, pues, Alora también tiene grandes poetas, ¿eh? Y entre los que hay aquí en Alora, hay uno nacido que tiene... A mí me gusta muchísimo cómo escribe, ¿eh? Se llama Tomás Sala. Es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Málaga. Ha publicado un par de libros, poemas, artículos, estudios y traducciones en diversas revistas, en la revista Occidente, en Cuenta y Razón, en Especulo, en Mir, Álvaro a la Bien Cercada, El Robador de Europa, en fin. Y es un magnífico poeta. Y después, él va a leer ahora mismo su poema también, que viene en la revista, titulado El Fin del Mundo. El Fin del Mundo. Cuando el sol se revita y estalle el universo, te cogerá el evento tomándote una horchata en la puerta de la esquina. Es el local famoso donde las prostitutas esperan a sus clientes desde hace décadas. Tan bello con su reclamo de neón rojo y sus veladores oxidados. De nada te servirá, entonces, haber cambiado los neumáticos del coche, ni la revisión anual tan fastidiosa de la próstata. ¿Qué será, me pregunto, de esas chicas y sus escotes obscenos, y del camarero cuyo hijo estudiaba ingeniería y alemán en los veranos? ¿Qué será de ese polígono y su alegre trajín de camioneros y chatarra? ¿Qué será de ti, pobre y proxeneta, ahora que el mundo no existe? Se llama Abiyagur. Es un argentino judío, nacido en la Argentina, actualmente reside en Israel. Abiyagur fue uno de los tantos que tuvieron que emigrar de su propia patria a Israel durante el tiempo de la dictadura argentina. Es médico, es un poeta que tiene bastante fama internacional, es un hombre que viaja muchísimo, y que ha leído sus poemas hasta en la misma China ya, que es un indedestado. Entonces, a él le va a dar lectura a su poema Carmen Mora. Carmen Mora es una rapsoda extraordinaria que reside en nuestra ciudad. Y ella se ha prestado voluntariamente a leer este poema con la ternura que ella sabe ponerle a este poema que se titula Madre. Los ales nacen en el huerto, sin saber que has partido, acariciando la aurora que despierta a sueños infinitos. Los mirnos hablan entre sí, a simple vista, con su cantar precioso, y pétalos aromados se llenan de su ave rocío, cual lágrimas vivas. Desde la ventana el jardín se cubre de ausencia junto al río, y tú has volado del nido, haciendo mi llolar anhelante. Son las seis de la tarde, y has partido con premura hechicera hacia el cielo divino que espera su presencia. La vida me diste sin saberlo, y ahora no tienes regreso, madre. Te has llevado de mi pecho el batir de tus alas y la edad de tus besos rodando fugitiva, con olas frenéticas entre mares azulinos de tiempo, mientras el pasado vaga cadencioso con insomnio lúcido. Yo sé que la muerte, esa ausencia eterna del otro lado de la nada, y todo el paisaje parece cambiado mirando a una calle desierta. Recuerdos que hoy me abandonan, dejándome güero de anhelos. Voy a caminar como un niño hambriento con sus bolsillos al viento. Como van a ver ustedes en la revista, son más de 70 poetas los que intervienen en la revista, y entre ellos hay 23 que son extranjeros. Pero son extranjeros no residentes en España, residentes en los países que existan. Muchísimas gracias por mi parte terminado, y hasta el año que viene, que pienso presentarlo otra vez aquí, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!